Gracias a Dios logramos este año terminar con la canchita. Se empezó el año pasado, estuvimos todo el año trabajando, comprando los tejidos, los palos para poner el tejido, las columnas, las luces, todo. Lo cual también colaboró la Mutual, colaboró la Comuna, colaboró el pueblo, o sea, los padres. Siempre que necesitamos ayuda la tuvimos, así que fue un trabajo entre todos. Y es para todos, por eso tenemos que seguir colaborando todos. Es algo para el club, o sea, no es de la escuelita solamente, solo que como son de medidas, dimensiones más chicas, es para ellos, la preparamos para ellos, pero está abierta para todos, porque acá trabajamos todos juntos, nosotros también practicamos en la canchita auxiliar, así que acá, todos juntos. ¿La van a poder utilizar para los distintos encuentros? Sí, se va a usar para los distintos encuentros y además vamos a tener que usar la cancha grande y la auxiliar porque se arman varias canchas. Este año tenemos 50 chicos, tenemos 4 profesores, Nicolás Alacia y Lípoli, Esteban Lípoli, Diego Fran y Ale Pagoski, son los nuevos profesores de este año. ¿Cuáles son las categorías que hoy por hoy están integrando la escuelita? Bueno, está 2006-2007, 2008-2009 y 2010, son 5 categorías. Empezamos las prácticas este año en febrero, que siempre se empieza en marzo y este año decidimos adelantar porque ya a mediados de marzo arrancamos con encuentros y ellos por ahí se encuentran perdidos. Nosotros lo que nos interesa es eso, que la familia los acompañe, porque lo importante es eso, acompañarlos y que los chicos sigan haciendo deporte para que no estén en la calle. ¿Esto no termina acá? ¿Con esta inauguración siempre las ganas de hacer cosas nuevas están? Sí, por suerte somos una comisión bastante unida, que bueno, que tenemos ganas de trabajar. Somos grupos de matrimonios que tenemos muchas ganas de trabajar y que la escuelita siga adelante.